Comenzamos la tercera misión de Battlefield 3 llamada Uprising, no tengo puta idea de lo que significa pero seguiremos con la historia de este grandísimo juego. Cabaros, hace poco alguien me spoileo el final de Call of Duty Modern Warfare 3 y me cago la existencia. No saben el odio que tengo a esa persona, güeyon. Quería jugar tranquilo en Modern Warfare 3 porque ahora mismo lo estoy descargando todavía porque el servidor donde lo estoy descargando es una mierda. Chetumadre, me amó esta güeya por miente. Pero, güeyon, ¿por qué me dices esa güeya? Yo no quería jugar tranquilo, que no quería saber el final. Hasta que me spoileo la güeya y me cago la existencia. Igual que el otro culiao que me cago el final de el Assassin Creed, güeya. Lo que menos me gusta cuando estoy jugando algo o voy a jugar algo, algún juego, es que me digan el final. Porque te juro que ardo en llamas, güeya. No me gusta esa güeya. Me gusta verlo por mis propios ojos saber y sentir el final culiao. Sobre todo si es de Call of Duty, güeyon. Chetumadre, sigamos con esto güeya. Cabros, como ayer supieron algunos, fui a la raid, a la Club Bizarre. Que, si, estuvo relativamente buena, pero no me gustó mucho porque estaba más apagado que la chucha. Y, chetumadre, ¿cómo este güeya puede haber sobrevivido a esa caída de ese edificio, güeya? ¿Live? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir? No huele a la hueá, güeya. Aaaaah. Pobre caballero. Pobre señor. Así que vamos con esto. Como saben cabrero, lo estoy jugando en gráfica medio. Para que no se me laguee la hueá. Oh, oh, oh. Al pico, güey. Al pico. Corre, corre, corre. Ah, cago uno. Ah, que hola, pura zorra, güeyon. Ah, no voy a ir. Que hola, pura caga, güeyon. Ah, no voy a ir. El P.L.R. está llegando a la cadastrofía. Los hombres que están buscando a los sobrevivientes. Si es que hay. Diga, soy uno de ellos. Para aniquilarlos. Uff. Camino, no más, güeyo, no. Oh. No voy a ir. No voy a ir. Está vivo ese buen que está tirado parece. Abajo. Bien. Qué hecho. Ah, ratón, culiao. Sale, güeyon. Ya, culiao. Sale, conche, tu madre. Fatality. Ahí ya este. Tun, tutun, tun. Oh, está palacagado, güeyon. Está lleno de tierra, polvo, todas esas güeyas. Corre, corre, corre. No voy a ir. No voy a ir. Seguirá, no voy a ir. Seguirá, no voy a ir. Vamos a morir, vamos a morir. Creo que me tengo un poco de lag. Me cagaste. Me pierdo Bien, bien, bien Ah, sí, cabros Aprovecho de anunciar una página de un amigo Que se la voy a dejar en La descripción del video Por si los que quieren entrar Bueno, ya, entren, cabros, porque Es bien simpática la página Y los días la estuve viendo en mi raíz bastante Así que ahí les dejo la página Ahí abajo, de mi amigo Javier Y un saludo para ti Javier Ah, y un saludo para el PSX Live Y para el Franco, para el Flasher Para el Revenge, para el Charlie Y para la Sue Ah, para el Norman también Ah, y para los que estaban en el save en las noches Como ahí hay dos Prefiero partir con los que no se culiao Que matar a ese buen primero ¡Helicóptero! ¡Corre, corre, corre! Ahora no sé por qué vi tanta gráfica Este fuego culeado Es para el ambiente, más que nada Es para el ambiente, más que nada Cache, weón, como se ve todo Y lo estoy jugando a un gráfico en medio ¡Es increíble! A ver, si hay dos Ya hay dos, weones Ya voy a tirar dos granadas Pa' allá Y lo revaca Se dio vuelta La bomba Ha quedado la pura caga Muere, muere Y queda la pura caga Ah, con cheto Madre Es culeado, weón Oh, luz Algo que aprendí en los juegos Eso mismo Que si hay algo con luz Dispárale a la luz No a marrea Dispárale a la luz A ver Ok Una pifia Que weones son un gato Hay un weón Las famas ¿Es en las famas? A ver ¿Dónde está? ¡Sí, en las famas! Ahí está Es la fama, weón Me encanta estar maculeado En la raja Oh, lag Granada ¿Dónde la caga, weón? ¡Qué chucha! Oh, cabrón La próxima misión Que viene, weón En la raja Granada Ya no hay nada más Aquí hay uno Ya, dead No queda nada más Acá, bro Les voy a mostrar Como se ve El Battlefield 3, weón El Battlefield 3 En calidad Bueno, en gráficos Bajos Para que vean que Mejora más que nada Sombras y detalles ¿Ven? Igual se ve como medio pasable Weón Pero igual se ve feo Así que Vamos a jugarlo En calidad medio No, ahí no Ahí está Que es mucho más pasable Que eso Pero para que vean No más Que Cambia de sombra Eh, sombra y detalles ¿Eso hay? Se ve igual Se ve igual Bonito Tu, 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 tu Buen chuto, madre Salté la chucha, weón Vamos la, weón Vamos la, weón Que a uno, que a uno No, nada Salgamos ¿Qué chucha? Oh Se vio a la chucha, weón Si, caos, no, weón Tu, 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 tu Abre la puerta, weón Calma, weón Parece que me estoy devolviendo por donde mismo Eh, entramos Pa' acá, weón Si, weón Es la prima parte, mira Que me acuerdo que ahí entramos Mira, calmado, esperate Calmado, mira Esperate ¿Cachá? Ahí está la reja Ahí está la entrada Y tú seguís pa' acá Y ahí está la parte del sol Uh Nos devolvimos por la misma parte Ves Que chucha ¡Holy shit! Blackburn Am I glad to see you In about half an hour This place is gonna be every fucking man for himself Ya, vamos, weón Vamos, let's get the fuck out of here Ya, weón, corre, no, corre, 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 corre Tan tan taran 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 tan 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 Ninja de Noise Controllers ahi se los voy a escribir ahi ahora ahi le escribí el nombre se llama Ninja de Noise Controllers para los que lo quieran escuchar ven weon si nos estamos volviendo ah no esta en la otra parte corre 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 uh esta que ando a la caga de aca weon estan haciendo resistencia ijalee muere 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 paro 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 bien ah si se me había olvidado un saludo para el kicklack que creo no se creo que esta viendo mi guia el gameplay de de esta wea de battle film 3 asi que un saludo para ti kicklack weon y ojalá disfrutes este juego tanto como yo tan 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 conchito mare hijos de puta weon salen de la nada aun aun no me no me cae en la cabeza que en estos juegos asi un par de escuadrón se puede evitar mas de 50 conchito mare ahi senti un misil viste weon ahi ha pasado uno viste que conecta hay, 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 hay hay, hay.... hay, hay, hay.... dispara we кот vayan a tomar esta arma voy a dejarla weon de prepararnos hay, 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 hay Fico, madre RPG vinde Bueno Gravoros, creo que hemos pasado a la tercera misión de lo que es Call of Duty No, que es Call of Duty, no, de Battlefield 3 ¿Crees que les haya gustado esta parte? Si, es muy cortita, hay misiones muy cortas y esta es una de ellas Nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!